La gente procura el silencio. Se abre paso entre los matorrales hacia las aguas aladas de la ría Lagartos, donde miles de flamencos han anidado meses atrás para dar vida a una nueva generación que permite resguardar a cientos de animales más dentro de los manglares de la península de Yucatán. Los voluntarios les vendan los ojos a los flamencos para evitar que entren en pánico. Cada ave es pesada y medida de las alas, patas y cuello. Después a cada una se le pone dos anillos, uno metálico con datos de contacto de la fundación, teléfono y página web a la que se puede reportar un ave muerta y otro plástico con una serie de cuatro letras. La fundación hace el anillamiento y aparte nos quedamos aquí todo el año, estamos haciendo estudios hidrológicos para ver las condiciones de la ría, que no estén demasiado contaminados. Es un detonador de la economía del lugar, o sea, se está haciendo turismo de muy bajo impacto, se está haciendo hasta artesanías con el flamenco. Se estima que la colonia de flamencos de la península de Yucatán es de alrededor de 70 mil ejemplares. Distribuidos según la temporada en ría lagartos, el área de protección de flora y fauna Jumbalam, las reservas de la biosfera de Celestún y los petenes, así como Bahamas, Cuba, Haití, Colombia, Venezuela, noreste de Brasil, Guyana y Antillas holandesas. La ventaja de hacer un monitor integral de todo el ciclo biológico de la especie, pero sí, así como de la condición ambiental de estas cuatro áreas naturales protegidas, lo que nos da son herramientas justamente de manejo para determinar si es necesario cambiar alguna de las condiciones, por ejemplo, en términos de calidad del agua, en términos de la calidad del suelo, porque el suelo rosilloso, bajo ciertas características IPH, es el que puede hacer la formación de los nidos, de otra manera no se da. Entonces, tener toda esta información nos permite saber qué tan viable es la población, qué tan saludable está. Aquí no tenemos aprovechamiento, pero donde están los adultos es donde estamos generando justamente un esquema de aprovechamiento turístico. Bajo esta condición lo que quiero decir, que más importante en términos de definir las capacidades de carga es justamente cómo, bajo qué características y condiciones ambientales de cada uno de los ecosistemas y de esa población, establecemos condiciones. Para el regalo de lagartos es una condición distinta que para el Stun y lo mismo que para Petemes. Con información e imágenes de Roberto Nogués. Enviado, Notimex.